Se reinauguró este edificio, es el edificio de la FATPRE en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Allí estuvieron colegas, trabajadores de prensa de todo el país, también distintos dirigentes sociales, sindicales y funcionarios. Para nosotros es un orgullo poder estar reinaugurando esta sede, y es la casa de los y las trabajadoras de prensa. Él, como decía, es la casa que nos representa, que tiene historia, que tiene que ver con la lucha y las reivindicaciones como trabajadores y trabajadoras de prensa. La verdad, reencontrarnos con compañeros, con compañeras, hace muy bien. Además en este marco, en este espacio, este mural, que recuerda a tantos compañeros y compañeras que han luchado, que han dado su vida, y que han iniciado un camino que estas compañeras, la escuchaba a Carlas, joven, con Agustín, con todos, están trabajando en definitiva para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Participando hoy, representando a la CGT, bueno, tenemos una larga amistad con los compañeros del CIPREBA y del FATPRE, compañeros de militancia, de lucha, que cuando en los peores momentos del macrismo, fueron uno de los primeros gremios que salió a la calle, bueno, es una forma de reconocimiento a toda esa lucha, y en estos momentos difíciles que vive el país, inaugurar esta sede hermosa, la verdad, tenemos que estar presentes para felicitarnos. Gracias.